Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar, sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Es hora de mirándole sin parar, tú me decías que murió por mí Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Es hora de mirándole sin parar, encima de mí, encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno, pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo te duermo Dime papi Dime mami, esa noche que en la borra, tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras, cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise, con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice, tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio, y yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio, pero el fin de nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado, que me han ilusionado Y ya me ha pasado, que me han abandonado Y ya me ha pasado, que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado, porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esperando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esperando y dándole sin parar Y encima de ti, tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, tu pernita, tu que maldición La paleta, dulce, azúcar y el borrón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvidaré, si te callara Si me enredaba, pero en una pantalla Sabes que soy un nuevo de leyenda La subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo, yo ya es un ángel Yo tengo hoqueado como si fuera toate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan dice ella, todo lo regolvote Y ya me ha pasado, que no ha dilucionado Y ya me ha pasado, que no ha abandonado Y ya me ha pasado, que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esperando y dándole sin parar Yo encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esperando y dándole sin parar Yo encima de mí, yo encima de ti ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.